Esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes. Es una casa muy bonita construida en el 2006. Tiene más de 1.700 pies cuadrados. Está en un cuarto de acre, todo lo que usted necesita. Esta es la parte de atrás con la nai, la puerta principal con salida. Aquí está la nai gigantesca, totalmente cerrada. Esta es la parte de adelante con carpeta. Aquí está la cocina con todos sus electrodomésticos. Esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal con el baño principal. Aquí están los pasillos. Aquí está la otra pieza. Aquí tiene la ducha y la otra pieza. Esta es la pieza principal, la ducha y la bañera de la la pieza principal. Llame a Sergio Jaramillo, 170 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, casi 1.700 pies cuadrados. Esto es una casa grande. Llámenos para poderle ayudar, para poderle mirar cómo le podemos conseguir un préstamo para su casa de sus sueños, de su familia. Comprar casa, todos los hispanos pueden comprar casa. Los hispanos no compran casa porque les da miedo, pero en este momento es mejor comprar que rentar, porque las rentas van para arriba. En cambio, el morgue queda fijo durante 30 años. Usted con una casa esta lo que hace es coger un morgue por 30 años fijo que nunca lo va a cambiar. En cambio, la renta cada año le va a subir dentro de 10 años. Una casa de esta que se renta en 1.500 estará en 5 o 7 mil dólares. El morgue suyo sigue 700 durante 30 años. Nunca le va a cambiar el morgue. En cambio, la renta cada año le va a cambiar. Por eso, si la gente no aprovecha y no compramos ahora, va a ser muy difícil comprar después. Cuando la ley de Obama la está quitando, en este momento hay muchas facilidades para que el hispano compre en casa. Ya me ha Sergio Jaramillo. Nosotros le ayudamos. 239-440-4104. Muchas gracias. Gracias. Gracias.